Hasta Medicina Llegal llegaron los familiares de Miguel Alfonso Benítez Barros de 38 años quien desapareció el pasado 7 de julio en horas de la tarde en el municipio de Codazzi. Ellos están a la espera de que le confirmen si el oxiso encontrado en zona rural de La Paz corresponde o no a su familiar. En la vereda Charán, finca El Macanal, zona rural del municipio de La Paz, fue hallado el cuerpo sin vida de sexo masculino sin identificar boca abajo en una parte boscosa. El cuerpo se encontraba con las manos amarradas hacia la espalda, con la boca tapada, con una pañoleta y en estado de descomposición. No se le logró evidenciar herida visible. En labores de entrevistas por el sector, un administrador de una finca manifestó que salió a eso de las 6 y 30 en búsqueda del ganado, encontrando el cuerpo sin vida. La inspección técnica del cadáver fue realizada por personal del CTI. Estoy aquí en Medicina Llegal, averiguando por un cadáver que encontraron en Codazzi porque tengo un sobrino desaparecido, él se llama Miguel Alfonso Benítez Pérez, tiene 38 años y lugar de residencia en Codazzi Cesar. Y él una tarde del 7 de julio salió con un buzo blanco, un yini en chancleta y esta es la ola y no hemos sabido nada de él y nadie da razón de él. Y entonces ayer encontraron un cadáver cerca por allá de Codazzi, entonces nos dieron información que él para reconocer el cuerpo y eso y aquí estamos esperando noticias a ver con la esperanza de que no sea él. ¿Hasta el momento que han sabido de su sobrino algunos indicios? Nada, no hemos sabido absolutamente nada, nadie da razón de él y pues ponemos la denuncia para ver si alguien lo ha visto, si alguien sabe algo de él, que por favor comuníquense para saber que, mejor dicho, estamos con la esperanza de que aparezca vivo. ¿En estos momentos qué le dicen en medicina legal? Pues que esperemos a ver si es él o no porque igual hay otras personas reclamando el cuerpo que trajeron y ellos tampoco saben quién es la persona que trajeron, entonces están en eso. ¿Pero coinciden las características con las de su sobrino? Hay unas que sí, igual hay unas que sí, él tiene un tatuaje en un brazo que es un dragón y tiene el nombre de Alejandra, entonces este muchacho también tiene un tatuaje pero no, ellos igualmente todavía no lo especifican porque el cuerpo que encontraron hace de seis días y está bastante descompuesto. ¿Tiene más o menos al mismo tiempo desaparecido de su sobrino? Sí, claro, tiene seis días más o menos de muerto. ¿Usted sabe si de pronto su sobrino tenía algunas amenazas? Bueno, lo que yo te diga es mentira, no tengo conocimiento en eso. No sé si habrá hecho algo, amenaza, realmente nosotros no sabemos, estamos al margen de eso. Bueno, muchas gracias.